Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su amigo el Dr. Elmer Luna. Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a hablar sobre, creo yo, un aspecto muy importante que se ha estado tratando últimamente y también que he notado en la población. Incluso han habido ciertos comentarios en las redes sociales sobre cómo se debe usar una mascarilla quirúrgica. Existen ciertas indicaciones según cómo está hecha esta mascarilla, cuál es el lado correcto en el que se debe poner y la manera como uno debe ponérsela en la cara. Entonces, el día de hoy el tema que voy a tratar es cómo usar correctamente una mascarilla quirúrgica. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no otra mascarilla, de repente una KN95, una N95, de repente una con filtro u otra mascarilla que también tenga un uso similar? He preferido usar, digamos, o comentar sobre la mascarilla quirúrgica porque la mascarilla N95 principalmente es para uso hospitalario. El personal sanitario como nosotros, que estamos mayormente expuestos dentro de un hospital, es que debemos usar esta mascarilla que tiene una serie de filtros adicionales a las que tiene la mascarilla quirúrgica. Entonces, y digamos que no se ha recomendado mucho el uso de la N95 en la población en general. En la población en general, el uso de la mascarilla quirúrgica es más que suficiente. ¿Y por qué estoy comentando sobre esta mascarilla? Porque es la que se puede conseguir con mayor facilidad. Es la que tiene un menor costo. La N95, primero, que tiene un costo muy elevado. Digamos que han sobrevalorado el costo de esta mascarilla. Lo que antes costaba mucho menos. Otro es que esa mascarilla está muy escasa. Si uno va a querer comprarla en cualquier farmacia, posiblemente le digan que está agotada. Entonces, uno, que está agotada y otro, que el precio es muy caro si es que la puede conseguir. En cambio, la mascarilla quirúrgica no deja de ser, digamos, tan buena. También tiene una buena utilidad. Sin embargo, el costo es mucho menor y es más fácil poder conseguirla. Adicionalmente a ello, antes de hablar sobre la mascarilla quirúrgica, también se ha comentado sobre otra mascarilla, que es la mascarilla de tela. Preguntaban también si es que tiene cierta utilidad. Y bueno, se ha demostrado en últimos estudios que la mascarilla de tela, sobre todo la que está hecha de algodón, brinda una muy buena protección. Incluso se puede fabricar una mascarilla casera de tela, pero que sea con material de algodón. No con este tipo, digamos, seda o de repente otro tipo de tela que no tenga algodón. A veces utilizan alguna tela, pues, licrada y eso no ayuda. Y de preferencia mencionan que si pones tres capas de tela de algodón y confeccionas tu mascarilla, vas a tener muy buena protección. Y bueno, ¿y cómo es el cambio? Se tiene que lavar diariamente. Es como si fuera una ropa interior. Uno no usa la misma ropa interior todos los días. Se recomienda tener, si es de tela, unas tres mascarillas para poderlas alternar día a día, lavarlas, esperar que seque y así nuevamente poder reutilizarlas. Bueno, ahora sí, volviendo a lo que corresponde a este video sobre la mascarilla quirúrgica, que acá tengo una para poderles enseñar. Como ustedes sabrán y habrán notado, esta mascarilla quirúrgica tiene tres componentes principales. Ustedes habrán visto que la mascarilla en una parte es de color celeste o verde, en algunos casos. También en la otra parte de la mascarilla vemos que es de color blanco, asociado a unas tiras que en algunos casos son elásticas y otras son tiras que son para amarrar en la parte posterior de la cabeza. Y otra capa que no la vemos a simple vista, pero que es una capa intermedia que está entre estas dos caras. Entonces cada una de estas capas cumple una función y a eso va relacionado a cómo uno debe colocársela. La capa celeste o verde, digamos mejor dicho la capa de color, es una capa impermeable a fluidos. Es una barrera que si uno le pone líquido pues va a derramar, no se va a absorber por acá. Ya es una capa impermeable. La capa intermedia es la capa donde existe el filtro. Ese es el filtro antibacteriano y en algunos casos puede, digamos, retener partículas del tamaño de los virus, especialmente de este virus al cual estamos afrontando actualmente. Y la capa interna, la capa blanca, es una capa absorbente. Es una capa absorbente de fluidos. Entonces bien, teniendo esta consideración, últimamente estaban sacando comentarios en las redes sociales que decían, bueno, si estoy infectado mejor uso la mascarilla de esta forma, la parte celeste hacia adentro, en cambio si no quiero contagiarme, al revés. Entonces, eso de usar indistintamente la mascarilla no es lo más adecuado. Conociendo este principio, existe la manera correcta como uno debe ponerse. La parte celeste o verde va hacia afuera, porque es la capa impermeable. La capa de en medio, así la tengamos de esta manera, o de la siguiente, va a estar siempre en la misma posición. Y la capa absorbente va hacia adentro. Es decir, que si uno, digamos, estornuda, tose, teniendo la mascarilla puesta, los fluidos se van a absorber acá. Digamos que tenemos esta cierta protección. La barrera intermedia también es otra protección. Y la capa impermeable, pues, va a evitar que se adhieran cosas acá. Digamos, fluidos o sustancias en la parte externa, ¿no? Que pueden salir con mayor facilidad. Entonces, si uno coloca la mascarilla de esta manera, la parte blanca, hacia afuera, pues, de alguna manera van a quedar acá. Estos fluidos que vienen del exterior. Y si uno, estando con esta parte que es impermeable, hacia adentro, tose o estornuda, no se van a quedar aquí. De algún modo pueden salir. Entonces, ese es el principio fundamental por el cual la mascarilla se debe usar de esa manera. Con la parte de color hacia afuera y la parte blanca hacia adentro. Ahora, es indistinto a si tenga elástico o tenga tiras para amarrar. Es el principio igual para ambos. Bien, ahora, ¿cómo debemos colocárnosla? Yo en este caso tengo una mascarilla con tira elástica. Siempre, antes de colocarte la mascarilla, primero, lavarte las manos. Ese es fundamental, lavarte las manos. Y, si es que fuera posible, usar un poco de alcohol. Luego, evitar coger la mascarilla por el centro o las partes que son funcionales. Tanto la parte externa, que es la de color, o la parte interna. Se debe coger de los bordes y de la parte elástica. De esta manera, uno estira la parte elástica. En este caso, estoy usando esta mascarilla elástica. Y me la coloco en la cara. En esta forma. Tapando la boca y tapando la nariz. Y luego, atrás de los oídos. Sigo sin cogerme la mascarilla. Ahora, ¿cómo hago el ajuste? Existe un borde que es un poco más duro, debido a que tiene una especie de alambre maleable o flexible. Que uno lo puede presionar. Al presionarlo, lo va a amoldar hacia la forma de la nariz. Como ven, no estoy tocando nada de la mascarilla. ¿Ya? Voy a presionar esta zona. Y hago el amoldamiento hacia mi nariz. Si necesito hacer algún ajuste adicional, solamente cojo esa parte. Y listo. Y ya tengo la mascarilla puesta. Y siempre de los bordes. Si es que necesito estirarla un poco más. Para mayor comodidad. Y ahí queda la mascarilla bien ajustada. No necesito moverla, ni tocarla, para nada. Ahora viene la otra parte. Para quitarme la mascarilla. No me la debo quitar de en medio, ni cogiéndola de abajo, ni nada. Si tiene elástico como esta, la cojo del elástico y me la saco. Si es con tiras, saco las ataduras y las saco. Ahora, recuerden otra cosa. Muchas veces pensamos, bueno, voy a reutilizar mi mascarilla. Esta mascarilla es descartable. Si la usamos un día entero, ya sea que salimos a comprar, salimos a la tienda, salimos de repente por alguna necesidad que tengamos que hacerlo. Después de la jornada diaria, la desechamos. Ya. No es que la tengo y la uso mañana, la uso pasado, tengo esta mascarilla una semana y ya no. Nosotros estamos hablando constantemente. Respiramos. Esa respiración y el acto de hablar genera micro gotas que van a seguir impregnándose en la parte interna. Y que llega a un punto en el cual ya esta zona absorbente, pues ya se saturó. Entonces ya no va a tener mayor función. Y va a dañar la siguiente capa, que es la capa intermedia donde está la barrera. Y bueno, ya no va a tener mayor función. Bien, entonces, ¿cómo nos quitamos esta mascarilla? Cojo la zona elástica y me la retiro. Allí quedaría. Luego, para poderla desechar de los bordes, hago un doblez y la desecho. Nada más. Una vez que ya la deseché, como he tocado la mascarilla, nuevamente, lavarme las manos, un poco de alcohol y más que suficiente. Bueno amigos, espero que esta información haya sido muy útil para ustedes. Compártanla. Estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para muchas personas. Sobre todo para tener o saber cómo usar correctamente este instrumento que por ahora está demostrando que es el más eficaz. Tanto el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Dentro de los tres pilares básicos que nos están ayudando en este problema sanitario actual. Así que, compartan esta información. Yo sé que va a ayudar bastante. Un pulgar arriba. Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse a mi canal. Y nos vemos en otra oportunidad para hablar más sobre temas de salud. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima amigos. Chao.